Lamentable caso mi gente, el día de hoy se incendia el barco Jehová y mi pastor del señor llamado Guingue. En este lamentable caso habían dos jóvenes a bordo en el momento que se incendia el barco, los cuales resultaron con leves quemaduras. Gracias a Dios ninguna pérdida humana que lamentar. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.